Quiero proponerte un negocio, un atraco, un atraco singular. Si alguien vuelve a ponerle una dona encima, te juro por Dios que el siguiente tiro va a ir contra Helsinki, contra Berlín. Ni siquiera oía lo que gritaba, solo quería escribir una puñetera carta de amor. Podía decir cómo íbamos a salir, dónde estaba el hangar, pero esas venganzas caían también sobre el día, mi pequeño río. Y mi necklaces of rope, I tie it and untie. When our people talk to me, but I need a fall, people talk to me and all the voices just burned home. ¡Tokio vuelve! Empieza el matriarcado. Ahora toca lo más bonito, ahora vamos a trabajar. Alegría, fiesta e ilusión. Yo iba a secuestrar a un niño que ni sabe quién soy. Vamos, Anibal, dame un nombre y un número y te aseguro que tú volverás a tener un futuro. ¿Vale? Mis cojones, 33. Que cuando se compliquen las cosas, yo estaré contigo. La tumba abierta. Has mandado a Tokio a la cárcel. No tengas los santos cojones de pedirme que me tranquilice. Es mi novia. Y que has jodido la vida. Porque aquí hay que estar siempre sonriente. ¿Verdad que sí, don Andrés de Fonollosa? ¡Fuego! Y nos están pisando los talones. ¡Pues nos vamos todos juntos! Pero bien por las mujeres y las maricas, primero. ¡Cincia, sin orden, soldado! ¡Vuela el túnel! ¡Arturo! ¡Architito! Pues más a mi favor, no pierdas de copa lo que tu padre hacía. Aquello que te dije de que te he odiado. A mí eso es lo que sale contigo. Señores. Que no me presentan. Agustín Ramos. Ha sido un placer. Agustín Ramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!